Ahora sí, descarga, la tiene Paniagua, sigue Paniagua, Moisés, Pokémon le pega a Moisés, aquí está, aquí está, aquí está, ¡gol! Para Oliver Ready, ¿qué tal? Se está acostumbrando a dar en esta cancha, Moisés Paniagua ahí se presenta y pone el 4 a 0 de Oliver Ready sobre Libertad Grand Mamore. ¡Gol!